Vámonos con uno de los temas desde Bolivia Que a como nos gustan esos temas Y mira nada más Pania 97 Y ya se viene el ritmo mamalón El impresionante Omar Rojas ¡Ánimo señores! Pedazo de luna ¡Oh qué cosa! Buscando donde te has ido Cariño mío Y este tema se lo vamos a dedicar A mi hermanito Fabis, el ingeniero de luces Su esposa de Ate El pequeño niño ¡Diess! Pania 97 Impresionante Omar Rojas Pedazo de luna Impresionante Esta noche O marcito arroba Álvaro Primoz Impresionante Omar Rojas ¡Ánimo señores! Pedazo de luna Y ahora Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando Sonido para el 97 ¿Dónde te has ido? ¡O marcito mío! Nada ha cambiado ¡Todo! Mi corazón te sigue amando ¿Qué qué? Te encontraré Te encontraré Y mira nada más Te identificaré Y yo no sé Yo no sé Dónde irás Y con qué Andarás ¡Españuelas! Y ambas ¡Pedazo de luna! ¡Pedazo de luna! ¡Presionante! Mi corazón te anda buscando ¡Sabroso! ¿Dónde te has ido? ¡O marcito mío! ¡Como siempre! Todos los eventos De primer nivel Producciones Bumbas Mania 97 Sabrosos Chocos jugosos Excelente trabajo Impresionante Mar Rojas Sabrosos Impresionante Sabrosos ¿De qué? Esta noche Para mi suegra La bella yo Mi chula de chula ¡Vamos! ¡Amor! ¡Amor! Martina 97 Esta noche Para la hermosa Para la hermosa La hermosa chucha ¡Pedazo de luna! 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 Jodan 문 ¿Qué? ¿Vada? Pali ¡爱! ¡Pedazo de luna! ¡Pedazo de luna! ¡Pedazo de luna! ¡El believes in our livesôeda! Impresionante Un pedazo de luna Donde anda buscando Rajeado fresas magandiales Muñecos de la pinta Jodas de la nive A los cuellos negros Y chocos sabrosos La farsa letal Ahora con la familia Chuchoso pequeña pa' un día Y la hermosa Jovi Andará Traño cada día Más y más Y como se llama Un pedazo de luna Un pedazo que la buscamos Donde te has ido Oh marcito mío Para la hermosa La hermosa Chucha Buenas noches No sé 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 Un pedazo cada día Para el pedazo de luna Panamá y Coyalí Canto Rupi sabroso siempre Con la Fania El impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa Para la hermosa muñeca Un pedazo de luna Un pedazo de luna Un pedazo de luna